Bueno, pues al acercarnos aquí, se activa una escena, con un tío llamado Mancu, ya veremos qué ocurre Un momento, un momento, un momento Nos han señalado ahí, por algo, ¿eh? Esto es una misión... ¡Ey! Hola, disculpen que les moleste, son ustedes viajeros de fuera, ¿verdad? Y perdonen, este pequeño teleptisaurio es compañero suyo Veo que hasta tiene un pañuelo atado de la cola, seguro que es una criaturita llena de energía Sí, lo conocemos en cuanto llegamos a Natland, se llama Lentejita y está viajando con nosotros desde hace poco ¿Viaja con ustedes? Oh, perdonen la impertinencia, pero eso es un poco peligroso, que tiene de peligroso viajar con un saurio ¿No es lo más normal del mundo en Natland que la gente conviva con los saurios? ¿O es que los peligros... lo peligroso es viajar, Lentejita no debería caminar largas distancias? No, no es eso, de hecho caminar es bueno, solo que si me permiten decirlo, su pequeño Lentejita es un poco distinto Perdónenme, estoy aquí diciendo cosas y ni siquiera me he presentado, me llamo Manku Soy un investigador de la Asociación de Arqueología Sáurica, encargado de estudiar determinadas costumbres tribales En términos simples, investigo las costumbres tribales del pasado Ya conozco a su teleptisaurio, pero ¿cómo se llaman ustedes? Bueno, pues como siempre ¡Qué saurio tan vivaracho! Están cuidando muy bien de ti, ¿eh? Claro que sí, también hemos comido un montón de cosas deliciosas, ¿verdad, Lentejita? Y se va ¡Se va! ¡Deja de corretear! ¡Qué lástima! Con lo vivaz que es este teleptisaurio Bueno, entonces, ¿qué es lo peligroso? A veces no mido bien mis palabras, pero de verdad siento lástima por él A ver, ir directo al grano Seguramente ya habrán visto muchos teleptisaurios y se habrán dado cuenta de que Lentejita es distinto a los demás ¿Esa marca roja? Sí, no es una marca que tenga un saurio cualquiera Es lo que en los textos históricos se conoce como la bendición del Maestro de las Llamas Cuidado, ¿eh? Las creas de saurio que tiene esta marca poseen un poder inimaginable Son más fuertes y algunas pueden nadar más rápido o saltar más alto que otros saurios Pues suena genial Sí, pero como ya he dicho es por la bendición No por su propio poder Se trata de un poder originario de los saurios de una época muy remota En la actualidad, sin embargo, el cuerpo de los saurios de Natlan ya no puede soportar semejante poder Tanto los Wyop como el Reino de la Noche rechazan dipcho poder Lo que significa que no aceptan a ese tipo de saurios Es por eso que a medida que van creciendo o mueren a causa de ese poder o pierden la cordura Como ven... Bueno, lo hemos leído mal Ambas cosas son peligrosas Tal vez deberías entregárselo a los vástagos del eco para que se encarguen de él No Perdón, soy un poco torpe El caso es que entregárselo a los lugareños es la mejor opción Gracias por contarme todo esto Pero aún así no vas a abandonarlo, ¿verdad? Nunca abandonaría un compañero Ay, de acuerdo, buen viajero Ya he visto tu determinación Hay algo que no sé si debería contarte Pero solamente lo sabe la gente de Natlan Pero si quieres salvar a Lentejita deberás llevarlo a un peregrinaje hasta el volcán Cuenta la leyenda que unos guerreros tribales llevaron un amuleto compuesto por dos piezas al gran volcán Para limpiar el nombre de su compañero Recordado por el dragón caído Shukot O sea, Shukot es un dragón caído Al hacerlo consiguieron que el reino de la noche volviera a aceptar a sus saurios ¿Por qué me cuentas esto? Porque en la actualidad ninguna de las seis tribus intentaría o tendría tiempo para hacer lo que tú quieres hacer Al ser un forastero tú eres distinto y no estás atado a las antiguas ideas de las tribus Si lo logras demostrarás que las inscripciones de algunas reliquias Y las descripciones de algunos pergaminos ya desaparecidos siguen siendo válidas a día de hoy Y para mí eso es muy importante Así que si estás dispuesto a intentarlo Te diré dónde están los amuletos Y de paso también salvarás a tu compañero Pues muy bien En ese caso les avisaré si encuentro el lugar del que les hablo O si no, también pueden venir a buscarme Estaré investigando los vástagos del eco Hasta la próxima, amigo Un placer, chaval Un placer Un auténtico placer Pero para ti sobre todo, ¿eh? Manco el investigador se marcha Pero bueno, lentejita, deja de corretear Solid, ya se fue ese señor Te contó algo interesante Pues verás Y ya está Ya se lo hemos contado a Paimon En realidad la lentejita está enfermo Y tenemos que llevar esa cosa al volcán para que se cure El pobre lentejita no entiende nada de lo que decimos Pero no pasa nada A lo mejor podemos solucionar todos estos problemas pronto Y así crecerá sano y fuerte Paimon se pregunta si ese tipo será de fiar Bueno, lo importante ahora es que tenemos que buscar un amuleto, ¿no? Busquemoslo nosotros también A lo mejor lo encontramos antes que él Lentejitas Vamos a jugar juntos de aventuras Pues muy bien Mientras tanto buscaremos pistas sobre ese amuleto Además, gracias por el pescado ¡Qué bonito! Hoy toca comer pescado No hemos encontrado nunca una pista Vale, esto es para otra misión De acuerdo Automáticamente se inicia otra misión Está bien Entre la promesa y el olvido, señores Así se inicia La siguiente misión Para desbloquearla tenéis que haber superado las misiones La sombra de las montañas Y soñando entre las llamas Misiones que ya he mostrado en sus respectivos vídeos Entonces, si esperáis dos días del juego O adelantáis la hora dos días Y en algún momento, pues Se os desbloqueará automáticamente Entre la promesa y el olvido El ritual de los valientes Y tenemos que ir allí Además, esta misión tiene Una escena que ya habréis visto en el vídeo de la misión Que puede reproducirse tanto aquí como en otro sitio Yo la encontré en otro sitio Así que la habréis visto en ese otro sitio ¿Hay algún margen de discusión? Hostia Pero a ver, Manku Es que no oíste lo que dijo Titú Nadie ha hecho esto en casi 500 años Digamos que encontramos esa supuesta entrada ¿Y luego qué? De todas las personas que hicieron ese camino con sus compañeros Ninguna regresó ¿Me oyes? Ninguna Sí, pero con el debido respeto Mira, ahí está ese investigador de la asociación Y el que está al lado no es el jefe de los vástagos del eco ¿Eh tú? El de la asociación Pero si son Solid Paimon y Lentejita O un teleptilisaurio con un pañuelo rojo atado a la cola Sí que tiene energía y no parece como los demás A ver, pequeño, haz eso otra vez Toma Muy bien, con que te llamas Lentejita, ¿eh? Y ustedes dos deben ser los guerreros a los que Anne ha escogido Solid Paimon, ¿verdad? Últimamente no dejo de escuchar sus nombres No solo por Mancu, sino también por Titu Que no paraba de hablar de ustedes cuando regresó a la tribu Sus logros ya se pueden considerar una leyenda Y además tengo entendido que has entablado una buena relación con la gente de nuestra tribu ¡Ay, no diga eso! Que me se enraja Qué joven tan increíble eres Mancu, ni se te ocurra llevarlos a un boquet en llamas Solo para demostrar tu hipótesis Así no es como una extra tribu trata a sus invitados O al menos no es como yo los trato ¿Un boquet en llamas? ¿De qué hablan? Deje que se lo explique ¿Recuerdan que para eliminar la marca de la bendición del maestro de las llamas Había que llevar a un volcán las dos partes de un amuleto? Pues una de esas partes se encuentra en unas ruinas Que hay en las afueras de los vástagos del eco El problema es que para entrar en ese sitio se tienen que cumplir ciertas condiciones Según antiguas costumbres Costumbres que por cierto acabo de descubrir en un pergamino de tela Ya que se trata de algo que nadie ha querido hacer en mucho tiempo Para ir al volcán con un compañero saurio Y celebrar un bautizo con el que limpiar la bendición del maestro de las llamas Se necesita el visto bueno del jefe de la tribu de ese saurio Y como la tejida es un tepetlisaurio Eso significa que necesitamos el visto bueno del jefe de los vástagos del eco Eres tú, ¿no? Así es, aunque a decir verdad No sé si esa norma se aplica para forasteros que no son de la tribu Aún así, Solit En los últimos siglos ha habido muchos guerreros Que han querido librar a sus compañeros sauris de aquello que fluye por sus venas Algo que más que una bendición es una maldición Sin embargo, ninguno lo consiguió Razón por la cual la tribu acabó desechando esa tradición ¿En serio nadie lo consiguió? Así es, por eso es tan peligroso Además, se dice que la prueba anterior a la obtención de los amuletos No solo pone a prueba la determinación del guerrero en cuestión Sino también a su propio compañero saurio Puede que no sean ustedes de la tribu Pero tampoco quiero que mueran en vano Así que Solit, mi sugerencia es que Lentejita se quede en los vástagos del eco Al menos así podrá asegurarme de que esté bien cuidado hasta el día en el que deba entrar en el reino de la noche Pero si hacemos eso Como ya les dije, Lentejita no podrá crecer Parece que eso no es lo que quiere Aún así quiero intentarlo ¿Quieres intentarlo a pesar de lo peligroso que puede ser? Sí ¿Y tú, pequeñín? Eres un sauri implacable, determinado y con una gran pasión en tu interior Tu corazón arde tanto como el petro flojisto En ese caso les concede el derecho a embarcarse en el peregrinaje del volcán Yujo, por fin podemos ir a buscar el primer amuleto Aún no Ahora que se han ganado el derecho a hacerlo, deberán pasar la prueba de los testigos De acuerdo a una antigua tradición, el guerrero y sus aure deben conseguir la pluma de un quetzal verde De las profundidades del bosque y ofrecer una estola hecha de piel de animal Además deben ganar 50 batallas para nuestra tribu y ofrecer 96 gemas de alta calidad Pues la hemos cagado Bueno, ni solo necesitan hacer eso para demostrar su valía Podemos hacerlo de una forma más sencilla En Natlan hay una manera más práctica y rápida de solucionar esta situación Lucha contra mí, demuéstrame tu fuerza y la de tu compañero Vayan a... van a luchar aquí mismo o tal vez en el escenario No, no, nada de eso Sería muy incómodo luchar en el escenario La zona de duelo de los vástagos de Lego está detrás de la montaña Vamos, lucharemos allí ¡Hostia! ¡Perfecto! Hostia, pues yo lo siento, eh Querido Pakal Pero... Se acabó ya El diálogo de abajo... Imposible de leer Araster es el mejor Ni el guerrero más fuerte de la tribu podría ganarte He perdido con todas las de la ley ¿Qué te parece, amigo mío? Perder contra un pequeñín como este Se ve que aún tenemos que entrenar duro Fue un combate magnífico Bonitas palabras, Manku Pero eso es todo lo que tienes ¿Por qué no pruebas tú también? Gracias, jefe Pakal Pero me temo que debo rechazar la petición ¡Qué aburrido! ¡Qué pelea tan genial! Desde luego tu fuerza no es algo que se deba subestimar Pero si solo estaba calentando ¡Qué chico tan bravo, Kondi! Que si eres fuerte ¿Qué sentido tiene esconderlo? Se ve que estos dos han cuidado muy bien de ti, eh Pues claro, Lentejita es nuestro gran compañero Me alegro Tomen, esta es la prueba de que el jefe de la tribu ha reconocido su valía Bien ¿Cómo era su nombre técnico, Manku? Vamos, ahora es cuando tienes que hablar El talismán de Waxhack El sabio roba fuegos Eso, nunca me acuerdo de ese nombre Pero lo que sí recuerdo es que cuando el rey dragón del fuego murió Y el primer arcontepiro renació de entre las llamas El sabio roba fuegos y el primer arcontepiro Se llevaron cada uno a un amuleto del volcán Que consigamos poder entrar en el fuego purificador del volcán Y purgar todas las maldiciones y desastres ¿Cuánto tiempo vivió el sabio roba fuegos? Creo recordar que hay historias sobre él desde la era tribalde hasta la de Okakan Natlan Hasta la sombra aguja y leyendas sobre él Al fin y al cabo fue el primer humano en usar flojisto Y cualquier cosa es posible para un personaje legendario Hay quien dice que su cuerpo y su alma se convirtieron en flojisto Que se hizo uno con el viento, la tierra y las flores de Natlan Que es capaz de escuchar las plegares de todas las tribus Y también hay quienes dicen que en realidad cada poco hubo alguien Que heredó el nombre del sabio roba fuegos Y que después de muchas generaciones incluso en el presente hay alguien que lo lleva No obstante con el debido respeto una gran parte de todo eso No son más que conjeturas narrativas Ten cuidado con lo que dices Si Tutu llega a irte volverá a enfadarse Y haya hecho mi parte Ah no, según nuestras tradiciones y convenciones aún hay algo que debería hacer Y es dar mi bendición al guerrero que se va a embarcar en un nuevo viaje Y a su compañero Una especie de ritual Solo consiste en decir unas cuantas palabras bonitas Lo escucho jefe Que sobrevuelen cumbres montañosas como el ave más robusta Que aguanten toda ola turbulente como la piedra más firme Que no teman al peligro Pues en este mundo siempre lo habrá Que nunca se olviden del uno o del otro Pues el destino siempre trae despedidas inevitables Que lleguen a su destino deseado y se cumplan todos sus deseos Y por último más importante Que regresen sanos y salvos Amén Perfecto, joder Que comas y bebas cuando quieras, Paimon Paimon crecerá hasta ser tan alta como tres montañas Una encima de otra Bueno, Paimon no está del todo convencida Pero acepta tu bendición Perfecto, pues aquí termina el ritual de los testigos Pero antes de que se vayan de decirles algo Tengan mucho cuidado Adiós Un placer, joder Un auténtico placer Bueno, aquí termina la misión, de acuerdo Y nos dan este amuleto Automáticamente aparece la siguiente Y eso es importantísimo Ahí nos dicen algo Así que quien quiera leerlo Que lo lea Yo no pienso leerlo Vale, este es el objeto que nos dan La leyenda de los héroes legendarios Demuestra el vínculo que tienes con tu saurio Para obtener el talismán del sabio robafogos Y eso es el objeto que tienes con tu saurio